Más información www.más.org Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale No, no, no Un poco, un poco, un poco Pero, o sea Hay un grande Ahí va Si, no, no hay tanto Un poco, un gancho No, más allá, un poco Lo saco ¿Quieres? No te sueles que yo no voy a tocar ahora Está clarito, no hay que tomar No hay que tomar, no hay que tomar No hay que tomar Chicha, chicha, chicha Chicha, chicha, chicha Chicha No hace nada, no hace nada No te sueles, no hace nada Esa que viene, sí, la que viene, sí Chicha, chicha Quiero, 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 quiero A ver, ese, ese, ese Grandazo Esa Ahí también, si alcanzo La plaza, si alcanzo Vamos Ahí ahí, esa pan isla Bien Y hasta que éste hará una mojadita, ya Dale, 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 compañero, dale Ahí dentro hay más, ¿no? Ya ves, no te digo, sino que no alcanzo yo Ahí está, le danza, avisa Chicha, no, chicha No hace nada, no hace nada, sigue, sigue, la mano tú Chicha, sigue, sigue Está bueno, así está Ya, 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 con un caca ahí, arriba, allá Ahí hay como cinco más, ¿no? Sí, pero no llevo yo Ya, ahí está Es ese lado ya, no le vamos Ya no llevo tampoco No, 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 no. ¡Adiós! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video